Y empieza esto, empieza esto con el tren del hype, es que sois los mejores, es que sois los mejores Panamá, FMS Caribe, mano arriba Quiero ese tren del hype nivel 15, eh Esta batalla se lo merece 3, 2, a ver Zaki Oh, mágico González No soy González, soy de Salvador, soy el mágico Voy a ver venir todas, va Renacer Vale, vale, vale Ah, es que fue asonante, por eso no la pillé Y no lo pagaba el gobierno y el presidente Pero está bien, no es del labio al diente En mi corazón ese freestyle aún sigue vigente Vale, vale, en el hard no uso era imposible Esta es la sorpresa, esa es la bestia que vuela tu cabeza Pero en el hit y las saco todas Te pongo las rimas pro en la mesa Minuto a minuto me convierto en promesa Tengo la idea de que algún día Podríamos comer a rajís de poesía Misionero Ya lo dije Si creo una rima La gente me hace ruido ¡Bien! Estaba en una institución como dice Toca Bueno, buen incremental En el hard son imposibles de adivinar Pero en el easy 3, 2, 1 Buenas tardes, yo lo cambio de lugar La sociedad escala de manera incremental Piramidal Y eres el mágico González Que eso es real Porque tu talento no fue suficiente para triunfar Mamá huevo, te respondo cuando quiero Y saco respuestas en easy mode La saco del pañuelo En el cuello tengo un fucking aguacero Y si te metes que en mi chancha Te trato como aguatero Mamá huevo Que 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 eres basura Como FMS y MKS Yo aporto a la cultura Y tu aportas lo que al cristianismo La fe de la oscura Eso si que es una basura Estos dos tipos no me dan la cara Tu eres igual que una moneda Porque son dos caras Si, en primera plana Y tu participación en FMS Si le salió cara Porque solo triunfaste En la primera jornada Lo está gozando ¿Cuál era la estrategia? ¿Qué te pensabas? Que por Johnny Beltrán Desde el comienzo Con tu lienzo de verso La ibas a tener ganada Mamá huevo Yo no lo entiendo Y vuelvo a la anterior Gracias por indicarme el nombre Por favor, cuéntame Lo que quieres que lo mate Te voy a hacer conocer El Funko Pop de chocolate ¡Tieee! Ha llamado a su pene Funko Pop de chocolate No lo entiendo No lo entiendo Bien, me ha gustado más Reverse Eh, dice Capo Si la quiero ver con él Eh, sí Yo por mí sí Pero tendría que montarlo Es que no sé si tengo Una escena montada Para verlo juntos Truman, ¿tú sabes si Si tengo para eso? Si tengo Por mí encantado, claro ¡Bien! ¡Bien! Voy a conectar la otra cámara Por si acaso Porque cuando pongo Discord Pongo Ok, 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 ok ¿Dónde está la temática? Creo que la pantalla Tiene handicap Talento Mi talento Es de manera enigmática La razón por la que tendrás Una muerte trágica Es 8x8 Yo soy talentoso Igual que la película Chiquito y peligroso Hablo de ti a pesar de que soy grandecito Pero igual te mando a Puerto Rico Y me chupas el pingo El pingo Hablando de talento Que le chupas el pingo ¿Cómo? Me aporta pa'l movimiento Pero está bien te comprendo Porque si prendo la luz del talento Te jodo este movimiento Lo comprendes Si quieres puedo demostrarte algo Que yo sé que no lo miras Y sé que valgo Porque lo llevo dentro del corazón Y es el talento que me dio Dios No lo comprendes en mi oración Mira, no tengo que hablar de eso Para hacerme responsable Y tus corazones de mierda Ve y cuéntasela a tu madre Porque tú piensas que vas a mejorarme Pero si el talento entrena Entonces se vuelve imparable Mamá huevo No puedes jugar como yo juego No puedes pegar como yo pego Porque eres como cristiano Vas del lugar en lugar Por entrenar Pero soy Messi A mí me sale de manera natural No, no creo Esta mierda fue tu alpilla Tú no eres Messi Pero ni inyectándote las rodillas Te sales de esta mierda en camilla Me insultas a mí Pero sí ya Estábamos esperando a ver si quieres Háblame de insultos Sí ya Para esta mierda no tengo que insultarte Porque la verdad yo vine a rapear Y a relajarme Pero si eso quieres Pues tu putísima madre Insultos como en el 2009 Enciclopedia Porque estos MCs promedian Insultos de Wikipedia Igualito a los que comedian Minutos escritos Igualito a los de Rismodelia Maricón ¡Eeeh! Hijo de puta Tengo chifa Y te lo digo Que me siento Wiz Khalifa ¿Quieres que una cosa distinta Que ustedes dos estén ahí? Eso sí que es un insulto Al freestyle Freestyle, en serio Hijo de puta Y Rismodelia estaba ahí Y cabrón no me escupa Porque te recuerdo una conducta Hoy se lo criticas Pero cuando los haces Se la chupas ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te he visto! Celebrando, chico, listo Pero ya está bien Hazte duro antes del público Que todos saben ya Que eres un complejo de estúpidos ¡Tiempo! El reverse está hardcore, eh Le tira a Rismodelia Le tira todo Ok Y ahora soy de minutos libre Terminó saco Pues chavales Si eso vemos esta Que no sé si la está viendo Capo Y le llamo Y le llamo y lo montamos Que dice Truman Que es fácil Aunque yo no sé Yo por si acaso Conecté la segunda cámara Pero Es que no sé si sería Compartir pantalla en Discord O verlo cada uno en su YouTube ¡Wow! Este beat para el reverse Cada uno en su YouTube De un país que estaba lleno de pandillas Como dijo Verso en Red Bull Un paraíso de pesadillas ¿De dónde está aquí? El cual ahora está saliendo de la neblina ¿Y sabes a costa de quién fue? No, fue a costa de mis costillas Es de Nicaragua Si no Hoy se está dando cuenta de que el Salvador Vaya a la batuta Este niño para mí es un recluta No espero que tu país suba Pobre el de Cuba que no conoció jamás Lo que es estar dentro de la vista de los que Podrían matarte solo por rapear Y yo te puedo contar porque lo sé Sé muy bien que a pesar que penetran Rimas las cuales ahora te metan En la cabeza este niño like meta Nunca pediste el miedo por las letras Sigo, sigo yo En serio que dejo una más Pero está bien si quieres yo puedo capaz Quedarte quizás hasta tres que no me va A parar jamás Si yo quiero dar este flow que más Nadie va a sacar Porque el niño que rapea Así no lo pueden comparar con nadie al lugar Sigo, una más Una más quieres Sí, sí Me veo cómodo en el minuto Pero no está clavando del todo el momento Quieren ver el nivel del niño que prefiere Dar un poco más de flow Dar un poco más de estilo y show La gente me quiere a mí Y a vos no Solo queda pedir perdón Mano arriba Vale, vale Se viene de reverse Tiene una base bastante sexual para él Confío en este minuto Se lo da a vos Se lo da a vos Cac, 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 cac Brrrr Cuéntamela como quiera Te tiro el trampa Te mando patanta Parece Trapa Al igual que en Atlanta Estos tipos Nadamelo descalcan Si acelera la carganta Solo hablaste un minuto entero Cosas sin sentido Pa' cagarla Déjame al tanto De la historia De tu país Y comienza a cambiarla Rolly Tranco Es jamás huevo Bueno, bueno, bueno Y ahora tú no tienes level Todo el rato Rolly Tranco El Salvador, pero tú no eres el salvador que ellos quieren, te noto muy mal. ¡Aaah! Porque él no es el representante con más level, así que esto que hago es para que venga otro mejor. Puedes llamarme Bukele, que estoy reformando, maricón. Me voy a reventar lo que me dice, por favor. Estoy con la música y la composición, descubriendo América, al igual que Cristóbal Colón. ¿Cómo? Esto es demasiado para ti. ¿Es Colón? Por eso, por favor, que ahora mismo lo miento. Reversa el colonizador. Yo sé que todas te las contesto. No soy como tú que te las sacas de contexto. ¡Aaah! ¡Wow! Reverse Colón. En el 4x4 inicial dijiste que ese tipo de cosas solo salen en la alcantarilla. Que a ti no te gustan esas cosas, que para tu país eres el niño maravilla. Si de mi país a los que trabajan con el gobierno los ponemos en el barrio a hacer sentadillas. ¡Aaah! Maricón, y mira, un moto se me salió. Te lo puedo pegar, te voy a decir que no. Ay, mírale en los ojos, se nota que se asustó. ¡Aaah! ¡Qué mal! Se te nota que te quema y que no puedes rapear. Este tipo de cosas, te lo juro, no va a sumar. A mí no necesito ni forma de contestar. Ahí te has contestado. Me quedan más cuantas, creo que no sabes contar. Última. Me queda una, es la realidad. Tranquilo, no te empieces a alterar, que te noto mal. No, no, yo sé que no te altera. Y que este tipo de cosas no te da pena. Lo que pasa es que está mal interrumpir un MC para luego decir que sos puesta en escena. ¿Cómo, cómo? Hermano, ¿qué le pasa a Riverse? Ya ha tirado a Ritmodelia, a Misionero. Ha dicho que es Cristóbal Colón. Ha mencionado a Bukele. No se dio vuelta, eh. Terminó Riverse. Riverse está ultra picante. Empieza a Riverse. ¡Ay! 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 Están ahí todos los participantes, ¿no? El Yalsi, cabrón. DJ. 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 ¡Suelta! Esta batalla es de recuperación y en nada empieza la jornada. Wow, 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 wow. Ah, Saki. ¿Qué pasa, Saki? Quédale, Reverse, Colón. Cristóbal, Reverse, Colón. Tres, dos, uno. ¿Qué pasa, Saki? Corre que yo soy iluminati. ¡Hey! Te muevo al igual que a los triki-taki. Juego al tiki-taki, a la cala igual que guardiola. Me vas a jalar las bolas cuando yo me encuentro happy. ¿Qué es lo que te pasa, maricón? Saki, tú vete de aquí que yo soy iluminati. Te pego el beatbox, soy luffy con los dos puños de haki. Para ganarme tienes que tener un haki. Te voy a marcar el hat-trick. Como Cavani, yo rapeo. No te gusta, entonces deja el rap y búscate un empleo. Me estás mirando, creo que no te creo. A ver, hazme gestos para poder soltarte el borreo. Porque si no lo haces, dices que me las escribo. Porque cuando improviso te hace perder lo que estribo. Yo soy el mejor dentro de Estados Unidos. Y no te confundan, son cuatro millones de latinos. Tan solo en Miami, tan solo en Miami. No, si son más, son como cuarenta. Das is funny. ¿Entiendes lo que digo, hermano? Hasta te cambio el idioma. Rapioso y todo bacano y ni me gane un diploma. Maricón, ¿qué es lo que te pasa? Yo me siento el gran cañón. Te mando pa' casa y hago una revolución. A mí tienen que fucking cambiarme el motor. Porque con esto te disparo con mi clutch. Tiempo. Lo último es igual la menos dura, pero muy buen minuto. Sí, sí, muy Jaycero. Cuando empiezas a jugar con Taki, muy Jaycero. ¿Qué pasa reverse? ¿Qué pasa reverse? ¿Qué pasa reverse? Vamos a conversar mientras que me lustran los verdes. Enfocar, enfocar. ¿Por qué crees que no podía estar? Ay. El Open Sala, pana. ¿Cómo? Yo que vos de tu país me hablaría de balas. Porque sobran los del Salvador y Guatemala. Y Cuba me la suda centroamericana, papi. Está bien, ma. Se enciende. Este hijo de puta para mí solo es fan. No pertenece a la fan. Porque nosotros somos tío Rodríguez. Él es el tío Sam. Ay. El tío Sam. Ay. Y yo tengo kilos más. Ay. Soy como el Kai Osama. Ama. Motherfucker cuando el rap me llama. Ay. Tengo el juego. Si yo quiero juego. Niño, me despego. Ay. En esta mierda yo no tengo ego. Te pongo el L de letra y te juego como Lego. Yeah. Let's go. Oye, ¿cómo se encendió el Taki? ¿Cómo se encendió? Me explicó la de ama. Fucking Kai Osama. Ama. Motherfucking. Cuando el rap me llama. No sé qué mierda dijo, pero estuvo épica. Estuvo épica. Porque antes por las pandillas no podía decir MS y por eso no había FMS. Deluxe. De verdad. Es por eso. Se viene deluxe. Esta parte es la que me han dicho que es histórica. Yo la esperaba realmente. Esta es historia. Y lastimosamente no estuviste bien de salud. No llegaste a la jornada. Te faltaron huevos y actitud. Y curiosamente después bien feliz celebrando en la Red Bull. Hay una cosa bastante triste de este traste. Que a mí me costó tres meses menos que a él pensársela recuperarme. Eso debe de ser bastante malo para ti ser un intento de rapero. Usar como recurso de batallero la enfermedad que puede padecer un compañero. Uh. Estuvo malo reverse, ¿no? Bueno, sí. Puede ser caer bajo. Pero igual usar una falsa enfermedad para faltar al trabajo. ¿Qué? Dice que no estaba malo, que era falso. ¿O a poco no? ¿No te sentís mal? ¿No te fragua? Porque te recuerdo que sí le dolió a la gente de Nicaragua. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Factores o no? Eso se llama estar inventando. Y la verdad me da mucha pena. ¿Qué quieres para que me creas? Que le preste el tanque de oxígeno a tu puta abuela. La maldita muerta perra puta como a capela. Le voy a dar el tanque de oxígeno y apagárselo para que se muera. Hermano, 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 hermano. Le ha dicho que era enfermedad falsa y le ha dicho la maldita puta perra de tu abuela. Yo no con Reverse en persona y es su flow. Tres, dos, uno. ¿Cómo se ve cuando un papá te hace falta y no te educa? Y te lleva por otra ruta. Pero está bien, mamaluca. Abuela, te presento un nuevo amigo. Un cubano, hijo de puta. Está bien la vela, chico. ¿Cómo? Dios, se ha parado la batalla con puertas cerradas prácticamente. Es un cypher. Chao, 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 hijo de puta. Piensa que me va a ganar, que es who's back. No va a haber ninguna pregunta. Preséntale a tu abuela un cubano, hijo de puta. Con la ouija traigo a la mía para que luego le pida disculpas. Le pide disculpas. Esto a las hijas. Está bien si quieres, quieres que te elija. Pégale, pegaron. Hoy por la cara te paso una ouija. Yo voy a traer la tuya, pero con la pija. Mira, mira, mira. Pedazo de idiota. Vuelvele a tocar el pecho y te voy a romper la boca. En esta anécdota te voy a derrotar en Panamá. Y si dicen que sopa es que te van a hacer sopa. Si no quieres que te toque, no toques el mío. Y está bien si te quieres meter en líos. Esta batalla y este evento es mío. Ya no te toco el pecho porque no me gusta lo frío. Cállate en la boca que no tienes nivel. Y todo lo que dice lo escribes en un papel. Aquí dice que me quiere pegar y arder. Igual que Rimbodelia. Después a chuparla en el hotel. No dijiste nada y esto es revolución. Yo no quiero pegarte, quiero cambiar tu condición. Quiero que se indaje el alma y se indaje el corazón. Y hacer lo que no hizo tu papá, darte educación. Yo siento una educación para los tratos. Que lo reviento y ahora mismo el contexto. Mano, ¿en qué momento Zaki se sacaba el mejor patrón de la historia? ¡Eh! ¡Los, unos! Hablar de la vida de la gente con preparadas fuera de contexto. No es hacer freestyle ni improvisar al momento. Esto es Panamá y no van a perder el tiempo. Por eso es que esta paliza te la lleva sin impuesto. ¡Ah! Sin impuesto, no me impuesto en el tango. Porque si quiero horas debajo del rango. Zaki. Yo soy el cinco, vine a bailar entre el mambo. Las batallas no se ganan llorando. Yo soy el cinco. ¿Qué le pasa con Zaki, hermano? ¿Caro cuánto? Soy el cinco. La batalla no se la dan llorando. ¿Caro que eres el cinco? Me querías que estás pegando. ¿Eres el cinco, Zidane? Porque te estás quedando calvo. Calvo, calvo, calvo. Buena melena, Zaki. ¿Sabes qué ha sido esto? ¡Ruido! ¿Se van a dar la mano o se van a matar? Hermano, hermano. Lo mejor que le ha podido pasar a Zaki es que Reverse diga lo de la puta perra de tu abuela. Porque vaya barbaridad, hermano. ¿Pero qué le pasó a partir de ahí? O sea, Reverse venía bien, en verdad. Ya. Zaki para mí venía un poco más abajo, pero ahí se ha sacado un... O sea, llevaba tiempo sin ver una de estas, que es un cuatro cien por cien. Que es en plan explosión. Y esa que fue, bro. Me ha recordado un poco, obviamente, salvando las diferencias, son distintos. Pero no recuerda el 4x4 este de Nacho contra Trueno. En plan de muy explosivo, de la barra más épicas hablando del padre, cosas así. Y es la recuperativa. Escuchame una cosa. Ya te digo una cosa. No sé, me ha recordado esa. Mañana el show que se viene va a ser impresionante. El show que anuncia Missio para mañana es el de hoy. ¿Qué es esto que sale aquí? Ay, madre. Y es señor de igual ese vídeo. Eh... El show que anuncia Missio para mañana es el de hoy. Que empieza ya. Esta batalla la están emitiendo ahora. Pero empieza ya la jornada esta. Así que quedaros. Porque esta ha sido una batalla de recuperación. Imaginar la jornada. ¡Jurados! Están bonitos y preparados. Ok. Damas y caballeros. ¿Quién gana? Dense vuelta, por favor, ustedes para allá. Porque la cámara... A ver, acá. A ver. Aquí derecha y izquierda. ¿Cuál es la cámara? Mira. Muy bien. Ve hablando con Capo, dice Truman. ¿Vale? Pero no sé. Que me pase Capo su Discord o algo. Yo lo hablé por WhatsApp. Y ahora nos conectamos con Capo para ver la jornada, chavales. Réplica, dicen en el chat, eh. Hombre, puede ser. En el set, para mí, va a reverse ganando, la verdad. No sé si en el 4x4 me da Zaki para remontar. 1, 2. Porque sacó una rima de 20 puntos. A la cuenta de... 3... 2... 1... A ver. Réplicas, 2... 3... ¡Réplica! 3 réplicas y un voto cada uno. ¡Réplica! La réplica perfecta. ¡Señoras y señores! ¡Y ahora sí! ¡Se viene! ¡4x4! ¡Fuego cruzado! ¿Quién terminó? ¿Terminaste vos? ¿Empezás vos? ¡Señoras y señores! ¡Terminó Reverse! ¡Empieza Reverse! ¡120 segundos! ¡4x4! ¡Pero todo el mundo con la mano arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y ojo! ¡Vinche! 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 ¡Vinche por suscribirte en un directo tan épico! ¡Leyenda! ¡Dale! Hazlo Reverse, dílenlo de sus hámsters. ¡Díselo! ¡Vinche por favor! ¡Baltísimo Mesa para dos! ¡Chavales, leyenda! ¡Yo lo frustro y eso se ve y se siente! ¡Porque cada vez que aparezco te daré muerte! ¡Y no serás capaz de pegarme ni con un golpe de suerte! ¡No es suerte! ¡Yo te tenía contra las cuerdas! ¡Pero está bien, hermano, siempre se recuerda! ¡Al que gana y no al que pierda! ¡Y que sepan que a mí esta lata sí que me vale verga! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Eso tiene nivel! ¡Eso respeta, respeta! ¡Porque el sistema judicial de El Salvador no está muy bien! ¡Ya que Red Bull sigue trabajando con él! ¡Y a ti ya te funaron más veces que a Carpe Diem! ¡En realidad no! ¡Pero está bien! ¡Si querés hablar de cosas personales no hacemos! ¡Se la sube a todo! ¡No! ¡Está bien! ¿Querés que disfrutemos? ¡Yo no hablo de cosas personales porque no te conocemos! ¡Qué pendejo! ¡Qué puto! ¡Qué pendejo! ¡Si se nota que ahora tú estás de luto! ¡La mitad de la batalla mi padre como recurso que pasa te lo apliqué! ¡Y no te está gustando el truco! ¡Ahí! ¡En realidad vos empezaste con mi abuela! ¡Y si te saco a tu papá no es problema que a vos te duela! ¡Ahí! ¡Eres hablar de la familia papá! ¡Empezado primero aprendí a respetar! ¡Ahí! ¡Pero tú eres el que dice que no habla de la vida personal! ¡O sea que en las batallas contradecirse está muy mal! ¡Sí! ¡Yo empecé y te voy a terminar! ¡De hecho empecé, empecé y quedó en estado terminal! ¡No! ¡No lo creo! ¡Dura! ¡Quizá, pero quiso! ¡Pero con el quizá lo que quiso no lo hizo! ¡No! ¡Te digo la verdad! ¡Te sonrío y me enrizo! ¡Quieres tirar algo vas a quedar tirado en el piso! ¡Ey, ey, ey! ¡No me importa igual! ¡Lo hago mierda! ¡Cancelvero quedó en el piso y murió como una leyenda! ¡Y si yo me muero igualmente! ¡Que luego crezca! ¡Me voy a morir dentro de un bumbap igual que Griselda! ¡No lo creo! ¡Pero esto no puedes tocarlo! ¡Mano, Reverse ya ha nombrado todo lo nombrable polémico! ¡Eres el caso contrario! ¡Porque a ti aquí sí te está matando Carlos! ¡Ey, ey! ¡No me jodas que se llama Carlos! ¡No me jodas! ¡No me jodas que se llama Carlos! ¿Pero qué le pasa a Taki? ¿De dónde ha salido? ¡Uno! ¡Sí, sí! ¡Eso es lo que pasa recién! ¡Cuando las preparadas no te salen bien! ¡Como el que lo mató al final fue la manager! ¡La preparada resultó saliendo 10 años después! ¡10 años después! ¡Si quieres que yo fluya! ¡No le gritan a Reverse tampoco! ¡La batalla es mía! ¡La batalla no es suya! ¡A él lo mató su manager! ¡Vos tened cuidado con la tuya! A ver, me parece de Taki porque... ¿Qué le ha pasado? O sea, Taki, la cabra, la cabra on my books, la cabra histórica no ha tenido sentido su nivel. Pero a Reverse le han apoyado poco. O sea, bastante ha aguantado dándose puto nivel si le apoyaban poco. Si es verdad que... A ver, se puso en territorios complicados. ¡Yujuuu! ¡Grandísimo Roy Lorenzo! Muchísimas gracias por esa suscripción. Tú sí que estás en el Prime. Ahora no te has suscrito con Prime, te has suscrito con Zaki. ¡Lo uso! Sí, pero igual se puso como la gente en contra diciendo lo de la abuela y rollo esas cosas. Reverse, ¿no? Pero bueno, va. Es una batalla, hermano. ¡Juraos! Yo compro, en verdad. Se ha puesto así hardcore y ha encendido la batalla al Reverse solo. ¡A la cuenta de 10! ¡9! A ver quién dan, eh. A ver quién dan. ¡7! Batallón. El 4x4 y las réplicas cine. ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Y voy a quitar esto antes de que Reverse diga algo de otro familiar o persona cancelable. ¡Vaya batallón, chavales! ¡Vaya batallón! 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 ¡Gracias!